Estamos en el radar, Felipe Aroca, lo veo contento y eso es lo bueno. Vino de Bogotá, una cuestión de la compañía y ya está tratando de traer gente y además barranquilleros. ¿Cómo va la negociación? ¿Ha funcionado el asunto en Barranquilla? Bueno, gracias a Dios Luis, se nos están dando muy bien las cosas, la receptividad que tuvimos el año pasado cuando tomamos la decisión de venir a Barranquilla ya se está materializando en hechos concretos. Buena parte de los inversionistas extranjeros que llegaron a Barranquilla y que están todavía en su fase de puesta en marcha han encontrado en nosotros un aliado estratégico para lograr adecuar sus estructuras de negocios internacionales al estándar legal colombiano, desde lo regulatorio, desde lo tributario, desde lo laboral. hemos podido nosotros brindarles a ellos un apoyo y un sustento de tranquilidad y un parte de tranquilidad sobre el futuro de su negocio y su asentamiento en la ciudad de Barranquilla. El impulso y el empuje que está teniendo la ciudad ha redundado en que nuestro trabajo realmente está empezando a dar frutos mucho más tempranos de lo esperado. Es que no es fácil llegar de un país para este a negociar. Así es, no es fácil llegar a negociar, no es fácil llegar a entender las culturas, no es fácil llegar a entender cómo funciona la regulación. Cada país tiene sus propias leyes, cada país tiene sus propias autoridades y Colombia y Barranquilla no son la excepción. Entonces, para un inversionista, no solo extranjeros, sino también nacionales que se están relocalizando en Barranquilla y en la región Caribe, contar con un aliado de prestigio y con un aliado de seriedad que da garantía de seriedad en el trabajo es supremamente importante y justamente ese está siendo el éxito de nuestro posicionamiento. Ustedes son conscientes del papel que tienen, ¿no? Así es, Luis. Además de que para nosotros el servicio legal es un negocio, es nuestro negocio, también entendemos que el servicio legal cumple dos funciones bien interesantes. La primera es ser promotores de la cultura de legalidad, empezar a sacar y a extinguir de la cultura empresarial aquellos resquicios de ilegalidad y de informalidad. Ahí jugamos un papel muy importante en el desarrollo de región, en el desarrollo económico y lo otro es que servimos como modelo para el desarrollo de la... No se preocupe por eso. También servimos como termómetro para medir el grado de desarrollo de una región. Cuando una firma de abogados, como la de nosotros, empieza a tener mucho trabajo y a crecer su planta de personal es porque a la ciudad y a la región le está yendo bien. Si no hubiera inversión, las firmas de abogados no estaríamos creciendo y no estaríamos llegando. Lo bueno es, y ojalá lo tengan en cuenta, contrate barranquilleros. Hay muchos. Y que son abogados. Así es, así es, Luis. Mira que estamos teniendo ahora una, como lo mencionabas al principio, una muy buena y muy grata noticia para Barranquilla y es que estamos repatriando talento costeño que al igual que yo estaba en Bogotá trabajando después de su formación académica prestando, en este caso, desde la nueva contratación, un servicio al Estado, trabajando con el gobierno nacional, pero ha decidido retomar nuevamente su trabajo en la ciudad de Barranquilla y aquí está encontrando con nosotros una plataforma adecuada que cumple las expectativas de los profesionales del futuro porque ya, como lo acabamos de oír ahorita en la conferencia, en la primera conferencia de Expo Pro Barranquilla, la juventud y los profesionales jóvenes de hoy ya no les interesa tanto la plata, que a todos nos sirve y a todos nos gusta, pero les interesa más es tener un sitio adecuado para crecer su potencial profesional y demostrar su capacidad profesional y eso es lo que estamos nosotros brindándole al talento que está. Ya todo el mundo sabe que es Felipe Aroca, pero ¿quién fue la que vamos a traer? Viene María José Asmar, una abogada de origen barranquillero, formada en Colegio Barranquillero de la Universidad de los Andes, fue su formación profesional, trabaja actualmente con la Superintendencia de Industria y Comercio, directamente con el despacho del Superintendente de Industria y Comercio, lo cual para nosotros es muy meritorio, es una persona que se ha hecho con mucho trabajo y con mucho talento, destacada académicamente y bueno, contamos con la suerte de que decidió venirse a engrosar las filas de esta firma Poz Herrera Ruiz. Muy bien. El radar en Expo Pro Barranquilla 2014.